En este canal estamos viendo muchas formas de crear proyectos a través de la inteligencia artificial, pero ¿y los logos para estos proyectos? En este vídeo te enseñaré cómo crear logotipos profesionales sin tener ningún conocimiento en diseño gráfico o tener que pagar a un diseñador para que nos lo haga. Para ello te enseñaré paso a paso a cómo puedes crear tu propio logotipo a partir de una plataforma de inteligencia artificial en donde vayas a tener la propiedad para que no tengas ningún problema legal al inicio de tu proyecto e incluso que puedas comercializarla para generar un posible ingreso. Además de crearlo veremos cómo vectorizarlo para poder tenerlo en la máxima calidad e incluso poder hacer pequeños ajustes de una forma muy fácil. Y no solo esto sino que te enseñaré cómo vas a poder visualizar tu propio logotipo en un mockup como si ya existiese para validar que el logotipo que has creado es justo lo que estabas buscando. Además ten en cuenta que todas las plataformas que vamos a estar utilizando en este tutorial van a ser 100% gratuitas. ¿Suena bien? Pues veamos el primer paso. Como primer paso estaremos creando nuestro logo a partir de una inteligencia artificial generativa para pasar de un texto a una imagen. Es muy importante que la plataforma que elijamos no tengamos problemas con su uso comercial y que además tengamos la propiedad de las creaciones que vayamos a hacer. Para ello estaremos utilizando el modelo de DALI 3 ya que según sus términos y condiciones estamos cubiertos con todo lo que te acabe comentar. No obstante te enseñaré a lo largo de este vídeo cómo puedes hacer pequeñas modificaciones para cubrirnos aún más. Además es importante destacar que DALI 3 es de los pocos modelos que es capaz de crear imágenes con textos específicos. Y esto nos viene genial para incluir el nombre de nuestra marca. Así que veamos cómo hacerlo. Antes de continuar te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Aquí en este tutorial estaremos utilizando el creador de imágenes de BIM ya que cuenta con el modelo de DALI 3 de una forma gratuita. Sin embargo si tú tienes la suscripción de ChatGPT Plus vas a poder seguir exactamente los mismos pasos y además es aún más sencillo. Para el ejemplo de este tutorial yo estaré creando dos logos. Uno más de negocio como es un restaurante y otro de una marca de bebidas energéticas. Así que empecemos por el primero. Para ello le he escrito crea un logo para un restaurante llamado Alex Javi y voy a clicar en unirse y crear. Aquí si no tenéis cuenta os va a pedir que os registréis pero yo como ya tengo una cuenta al dar al siguiente automáticamente ya se me ha logueado y está empezando a crear la imagen que le acabo de pedir. Genial ya tenemos por aquí estos cuatro resultados de aquí y como podéis ver realmente las letras solamente están correctos en estas dos imágenes de aquí. Aunque no me disgusta le voy a poner un prompt con una mayor descripción para que así el diseño se ajuste más a lo que estoy buscando. Y para ello le he añadido que el logo sea minimalista para un restaurante gourmet de lujo y el nombre lo mantengo igual. Y nuevamente lo voy a crear. Y nuevamente tendríamos estos cuatro resultados de aquí que realmente me gusta más este pero como las letras están bastante mal voy a volver a intentarlo. Y ya tenemos aquí estos cuatro ejemplos. Yo para este ejemplo me voy a quedar con esta de aquí y como podemos ver las letras no están bien escritas y esto me viene genial ya que a lo largo de este tutorial te voy a enseñar a cómo vamos a poder hacer estas pequeñas modificaciones de una forma muy sencilla. Así que ahí cambiaré la posición de esta letra. Una vez hayamos encontrado aquel logotipo que nos haya gustado le daríamos a descargar y automáticamente ya lo tendríamos en nuestro dispositivo. Para el segundo logotipo lo acabo de escribir que va a ser para una marca de bebidas energéticas llamada Alex Javi. Vamos a darle a crear y vamos a ver qué nos hace. Y ya tenemos por aquí estos cuatro resultados. Realmente sí que me pueden llegar a cuadrar como por ejemplo este de aquí o este otro pero voy a poner un poquito más de información como en el anterior logo para ver qué tal lo hace ahora. Le doy a crear. Perfecto y aquí tenemos estos cuatro ejemplos de aquí que como podéis ver tiene un estilo un poco más minimalista y moderno tal y como se lo ha especificado. Yo para este ejemplo me voy a quedar finalmente con este de aquí. Así que nuevamente le doy a descargar y ya lo tendría en mi dispositivo. Además si quisiéramos quitarle el fondo yo recomiendo plataformas como la de adobe express que es la que yo realmente utilizo para las miniaturas del tutorial y además lo hace automáticamente. Para ello simplemente clicamos en este botón de aquí y ahora cogeremos la imagen que queremos quitarle el fondo por ejemplo esta de aquí de la bebida energética y la arrastraríamos y ya automáticamente nos ha quitado todo el fondo que teníamos fuera de este logotipo y para descargarlo clicamos en download y listo ya lo tendremos nuestro dispositivo. Genial y una vez ya tengamos nuestro logotipo con o sin fondo estamos listos para el siguiente paso. Aquí pasaremos nuestra imagen a un vector ya que ésta tiene dos principales ventajas. La primera subirá de calidad y podremos estirarla todo lo que queramos y nunca vamos a perder nada de calidad. Y la segunda es que podremos editarlo de una forma muy fácil y además nos va a crear todas las capas de ese logotipo para poder editar cualquier elemento. Y para hacer posible que nuestra imagen pase a un vector estaremos utilizando la plataforma de vectorizer.ai que es esta plataforma de aquí. Así que nuevamente cogeríamos una imagen para este segundo ejemplo cogeré la del restaurante, cogemos y arrastramos aquí y ya automáticamente nos lo empezaría a procesar. Perfecto y ya casi por arte de magia lo tenemos vectorizado. A priori no veréis mucho la diferencia pero fijaros qué pasa si le hago bastante zoom. Yo conforme le voy haciendo zoom ya puedes ver de una forma muy clara que la imagen original que está a la izquierda pierde muchísima calidad y se pixela sin embargo la imagen de la derecha no pierde absolutamente nada de calidad. Esto incluso nos puede servir para imprimirlo en un cartel todo lo grande que queramos que realmente siempre vamos a tener una calidad óptima. Así que para descargar nuestro logotipo vectorizado clicaríamos aquí donde pone download e intenta que tengas exactamente los mismos ajustes que yo. Para ello yo selecciono aquí la segunda opción y todas las opciones de esta parte de aquí y clicaría en download y listo ya tendría esta imagen vectorizada en mi ordenador. Como pequeño truco para diferenciar la imagen anterior respecto a la que hemos vectorizado es que la vectorizada está con la extensión de SVG. Sin embargo las imágenes que nos descargamos de DALI 3 están en JPG. Genial y una vez ya tenemos nuestro logotipo vectorizado vamos a poder editarlo con Photopea que es esta plataforma de aquí y para poder utilizarla vamos a hacer eso está dentro lo mismo que con las anteriores. Vamos a coger nuestra imagen en este caso la que hemos vectorizado y la arrastraríamos aquí y listo ya podríamos estar utilizando el programa que como puedes ver es muy parecido a photoshop. De aquí lo más importante es que contamos con todas las capas de este logotipo. Esto básicamente se traduce en que yo voy a poder coger cualquier elemento aquí por ejemplo esta A, mantengo pulsado y como puedes ver la puedo arrastrar a donde yo quiera. Así que esta A como está bien correcta la voy a poner por aquí y la V la voy a poner en su correspondiente posición por ejemplo por aquí. Perfecto yo tan solo voy a hacer ese cambio pero ten en cuenta que aquí vas a poder modificar cualquier elemento por ejemplo que no te gusta este tenedor de aquí le das un clic, le das a borrar y ya lo estarías eliminando. Nuevamente le das a este trozo que se haya quedado y poco a poco vas a poder eliminarlo. Yo sin embargo le voy a dar un control z para volver al diseño que tenía ya que realmente yo me voy a estar quedando con este. Una vez tengamos todos los cambios le daríamos a archivo, exportar como y aquí puedes utilizar tanto png, jpg o incluso el propio svg que es la que yo te recomiendo ya que así vas a poder mantener esa calidad. Aquí ten en cuenta que vas a poder modificar el ancho y el alto tal y como yo lo he hecho y una vez lo tenga le das a guardar y listo ya lo tendrías en tu dispositivo aunque también yo lo voy a estar guardando como un png. Le doy a guardar y listo. Y una vez hayamos hecho esto ya estamos listos para el último paso. Para poder validar finalmente nuestro logotipo vamos a estar utilizando diferentes mockups para ver qué tal quedan como si ya lo hubiésemos puesto en algún lado. Y esto lo estaremos haciendo con la plataforma de Kittel que es esta plataforma de aquí y si no tienes cuenta le darías a get started y te podrías registrar tanto con tu email, facebook o google. Yo como ya tengo cuenta directamente me logueado a una que yo ya tengo. Para poder utilizar los mockups le daríamos a nuevo proyecto y una vez estemos aquí elegimos el tamaño que nosotros queramos. Yo voy a estar eligiendo el estándar y le doy a crear. Y ahora aquí vamos a poder hacer muchas cosas pero primeramente te voy a mostrar simplemente los mockups. Así que para ello lo que vamos a hacer va a ser subir la imagen que nosotros hemos creado. Así que le damos a upload y seleccionamos cualquier logotipo. Yo voy a empezar a mover ejemplo con la del restaurante. Así que le damos a abrir y una vez la tengamos aquí cogemos y arrastramos. Y ahora podemos aumentar el tamaño para estirarla al formato que hemos seleccionado. Genial, yo ya lo tendría aquí. Una vez tenemos este logotipo de la plataforma clicaríamos en el símbolo de aquí. Donde está la camiseta. Y ahora vamos a poder visualizarla en un montón de mockups que ellos tienen. Desde una pared, etiquetas, camisetas... Pero bueno, para este caso de un restaurante nos interesaría más una categoría como por ejemplo la de Shop Design. En donde vamos a poder visualizarla aquí, la ajustamos un poco y fijaros ya tenemos por aquí nuestro logotipo como si ya estuviese en la calle y poder visualizar que nuestro restaurante ya está abierto. Del mismo modo si le damos a la categoría que nosotros nos guste, como por ejemplo esta de aquí y le clico en Show All, vamos a tener otras muchas opciones. Como esta de aquí o esta otra. Y como puedes ver automáticamente va a coger la perspectiva que tiene este mockup para que la visualización sea lo más real posible. Como este ejemplo de aquí. Más allá de ponerlo en carteles, como estamos en hostelería, si le doy a Go Back voy a poder verlo por ejemplo en un packaging si nuestro restaurante ofrece delivery. Así que si clico aquí ya puedo estar viendo cómo queda este diseño en este pack de aquí. Y fijaros lo que os comentaba. Automáticamente coge exactamente la perspectiva de la imagen e incluso la textura de este packaging. Así que yo por ejemplo la voy a visualizar así en grande. Para el caso de la lata, súper similar, pero veréis que mockups más chulos. Le voy a dar a atrás al editor, voy a eliminar esta imagen de aquí y esta vez voy a subir el logo de la bebida energética. Este de aquí. Abro, arrastro, ajusto y me voy a los mockups. Y aquí fijaros estas de las latas. Que si yo clico en esta de aquí ya vamos a poder ver exactamente cómo quedaría con las diferentes luces y sombras y esta textura un poco más metálica. Pero fijaros en esta otra de aquí, segunda, que como podéis ver la lata parece que está mojada y nosotros estirando aquí un poco podemos ver cómo este logotipo ya está en esta lata de aquí. De aquí ten en cuenta una cosa y es que hay muchos de estos mockups que son de pago. Y estos son los que tienen esta corona de aquí. Sin embargo vas a encontrar otros gratuitos que no tienen la corona. Para ello ten en cuenta que tienen un plan que parten de 15 dólares que es el PRO y además es el plan que yo tengo. Y de contar con un plan de pago esto sería muy interesante ya que tendríamos el uso comercial de todas las imágenes que nosotros vayamos a crear desde aquí e incluso podemos hacer todos los pasos que hemos hecho anteriormente en diferentes plataformas en esta única. Por mostrarlo de una forma muy rápida. Si yo me voy nuevamente a nuevo proyecto y clico en standard voy a tener aquí un botón que se llama Kittle AI que es básicamente la generación de imágenes por inteligencia artificial de esta plataforma. Imaginemos que voy a crear una marca de ropa y para ello quiero que tenga como logotipo unas montañas nevadas. Y aquí vamos a poder estar seleccionando entre muchos estilos de imágenes de inteligencia artificial como estas imágenes de aquí o incluso estas más similares a la de un logotipo. Así que yo voy a estar cogiendo la de icon. Clico y le voy a dar a generate image. Mientras se genera ten en cuenta que también vas a poder hacer generaciones de imágenes por inteligencia artificial a partir de esta plataforma de una forma totalmente gratuita. Pero no vas a tener el uso comercial. Y fijaros ya tenemos por aquí esta imagen que además automáticamente ya la tenemos vectorizada y con el fondo quitado. Además ten en cuenta que si yo ahora genero esta misma montaña con un estilo de imagen por ejemplo esta de aquí y la voy a generar automáticamente voy a tener esta imagen de aquí. Y esta tiene un fondo que además vamos a poder quitar desde la propia plataforma. Simplemente seleccionando en AI Background Remover. Clico y listo. Ya no tendríamos ningún fondo. Además vamos a poder vectorizarla. Para ello clicamos en Image Vectorizer y vamos a poder seleccionar cuántos colores queremos que aparezca en nuestro vector. Yo por ejemplo lo voy a estar haciendo con 3. Y le voy a vectorizar imagen. Y listo. Ya la tendría por aquí vectorizada. Que además voy a poder estar cambiando cada uno de los colores de una forma muy sencilla. Si yo clico por ejemplo en el rosa y muevo esta barra al color verde. Fíjate como automáticamente ya lo tendríamos cambiado. Pero bueno. Yo por ejemplo me quedaré con este segundo logotipo de aquí. Y le voy a añadir como texto Alex Javi. Le voy a cambiar la fuente a esta de aquí. Le ajusto el tamaño. Y además la voy a distorsionar un poco. Para ello he clicado aquí. El centro lo voy a poner un poquito más pequeño. Y la parte de los extremos un poquito más grande. Tal casi. Esto tenga en cuenta que te lo explico con más detalle en este otro vídeo de aquí. En donde estuvimos utilizando esta plataforma para crear nuestra propia marca de ropa. Pero bueno. Como ya tenemos este ejemplo aquí. Vamos a ver qué tal quedaría. Simplemente voy a dar a mockup. Y ahora tendría aquí una camiseta. Que si yo lo ajusto un poquito a esta zona de aquí. Ya podría estar viendo cómo quedaría el logotipo. Del mismo modo lo podría ver en una etiqueta para esas camisetas. Como este ejemplo de aquí. Y así con muchos ejemplos. Cómo elegir un modelo. Ajustar el diseño. Y poder visualizar de una forma muy sencilla cómo le quedaría nuestro logotipo de la marca Alex Javi a una persona. Bueno. ¿Qué te ha parecido que hayamos podido crear un logo de esas características de una forma tan sencilla? Déjamelo por los comentarios y comparte si realmente te gustó. Como hemos visto en este vídeo. Ahora vamos a poder crear nuestros propios logos por inteligencia artificial para nuestros proyectos. Y es que hasta hace no mucho dependíamos de pagar a un diseñador para poder tenerlo. Y podemos preguntarnos si esto de la inteligencia artificial realmente puede ser perjudicial para puestos de trabajo como un diseñador de logos. Y podemos verlo desde muchos puntos de vista. Pero realmente bajo mi punto de vista estamos ante un cambio forzado. Pero también ante una gran oportunidad para aquellos que se adapten de una forma ágil. Gracias.